Es un gusto saludarlos en nombre de Odonto Marketing para tener esta conversación con nuestro colega, el doctor Enrique Plaza Villanueva, sobre el tema tan importante de la innovación como emprendimiento odontológico. Vamos a compartir unos minutos con él justamente para tratar de, en este momento tan crítico para la profesión odontológica, ver quizás que hay otros caminos, otras posibilidades de interés, otras posibilidades de trabajo para el cirujano dentista. Justamente una de estas tantas opciones sería la que se relaciona con la innovación, la creación de nuevos productos, patentes, inventos, que justamente nos va a permitir el doctor conocer mucho mejor de lo que actualmente uno quizás conozca. Es un mundo nuevo, es un mundo que a lo mejor no muchos odontólogos están cercanos o lo están familiarizándose con él. Sin embargo, pues hay un campo muy amplio de oportunidades ahí para justamente coincidir con lo que Odonto Marketing busca desde hace 20 años que es acercar la odontología a las personas, tratar de conectar y de aplicar justamente los beneficios, las bondades de nuestra profesión en el mundo y hacia la sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, él es uno de los odontólogos que yo conozco que más experiencia tiene en el tema de innovación y emprendimiento de innovación y brevemente voy a presentarlo para luego pasar a tomarle alguna pregunta para conocer más de su experiencia. Él es cirujano dentista, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año de 1992, tiene una maestría en investigación epidemiológica también en la Universidad Peruana Cayetano Heredia año 2012 y pues dentro de su amplia gama de experiencia profesional en el ámbito clínico, él tiene una clínica dental bastante buena, se ha desarrollado principalmente en el ámbito pues de la innovación, justamente tiene cinco fondos concursables en su haber, ¿no? Ni más ni menos, tremendo profesional en este campo y mucha experiencia en lo que es el diseño industrial justamente con tres patentes también ya registradas. Entonces, él nos va a contar un poco en qué ha ido evolucionando su experiencia justamente en este campo de la innovación y los emprendimientos de la innovación. Para eso, pues, vamos a hacerle unas preguntitas y esperamos que su experiencia nos nutra a todos como profesionales. Enrique, muchas gracias por acudir a nuestro llamado, espero que estés muy bien y pues la pantalla es tuya para que nos expliques un poquitito cómo así un odontólogo terminó de alguna manera pues en este mundo de la innovación y los inventos y las patentes, por favor. Gracias, Jaime, por la oportunidad de poder explicarle a los dentistas una nueva alternativa o una cosa paralela a la profesión. Bueno, ya hace 28 años que culminé la universidad y dije, bueno, haré mi consultorio, captaré mis pacientes. Éramos 7.000 en esa época, entonces había cierto entusiasmo, pero fue pasando el tiempo y todo fue cambiando. Hubo más facultades, más dentistas, más competencias, pero siempre había un bichito presente en mí para poder hacer algo diferente a un emprendimiento, ¿no? Entonces, así empezó la atención odontológica a los servicios y fueron expectativas que uno tenía en esto de qué hacer, será difícil, solamente es para los científicos, para los inventores. Me preguntaba, ¿no? Entonces, comencé a googlear, ver qué posibilidades hay en el campo del emprendimiento y me di con la grata sorpresa que había muchas cosas por explorar. Así empezó todo. Ajá, ajá. Y tú en ese momento todavía estabas enfocado totalmente a la práctica clínica, digamos, ¿no? Sí, claro. O sea, uno tiene que vivir, tiene que tener todo en orden económico, tiene que comer. Sí, sí, sí. Pero, ¿no es cierto? Entonces, acá el problema era la parte de financiamiento. De acuerdo. Porque uno puede tener muchas ideas, pero ¿cómo se financia, no? Así es. Y esa era una limitante. Justamente hacia eso nos enfocamos con la segunda pregunta que te queremos plantear. Ideas pueden haber muchas, ¿verdad? En una mente, pues, ahí curiosa, en una mente que quiere investigar. ¿Qué cosa es lo que sucede en la práctica desde esa primera idea, no? Del eureka clásico que todos conocemos, pues, hasta la evolución y los hechos, los sucesos que van dándose justamente hasta ojalá lograr tener un producto en el mercado, ¿no? Que es un camino, me imagino, bastante largo y tortuoso por ahí. Por favor, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es el proceso? Ya, para empezar tú tienes que tener en mente que hay una necesidad en nuestra sociedad, en nuestra profesión, en este caso. o algo paralelo a la nuestra, ¿no? Que es el campo de la medicina. Entonces, vas viendo las necesidades, las limitantes que pueden haber en nuestro campo, entonces comienzas a tener una ayuda de ideas, ¿no? Comienzas a apuntar las necesidades, las ideas que podrías tú tener, y luego tú tienes que tener un convencimiento de lo que tú estás haciendo, es algo novedoso y que puede aportar a la profesión, a la sociedad. Entonces, por ahí tiene que ser el camino. Que tú te la creas y que puedas aportar, y que después eso sea viable comercialmente. Ajá. ¿No? Porque esas son, esas tres cosas que te estoy diciendo, son los requisitos que te van a pedir, de todas maneras, la institución que te va a financiar, o que te va a apoyar en este emprendimiento. Claro que sí. O sea, que hay... Menos de mil ideas, ¿no? Necesidad, qué necesidades hay, y luego creerte y ir para adelante. Perfecto. Ya nos contarás un poquito más de detalles en este camino, ¿no? Que has ido conociendo, pues, en los últimos años. Y te pediría que nos cuentes justamente en ese sentido, pues, ¿qué has inventado? ¿Qué tipo de innovaciones, qué tipo de emprendimientos, de innovación has logrado concretar, digamos, en tu experiencia personal? En base a esa lógica que te acabo de decir, dentro de los años de profesional, en este campo odontológico, veía que no había ningún instrumento objetivo para el diagnóstico de la litosis, porque es mal aliento. Y como que es un campo no tan difundido, el diagnóstico sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí fue mi primer emprendimiento, en el cual quería yo tener algo práctico, no tan costoso, y que esté al alcance de todos los dentistas y de la población. Entonces, creamos una cinta detectora del mal aliento, ¿no? Con base al pH de la saliva, de los valores que hay en la saliva, y determinamos que podría ser una herramienta de diagnóstico, y fusionamos ya un concepto que había, que era el limpialenguas, con la cinta. Entonces, ahí creamos un producto que tenía dos funciones, la detección del mal aliento y de la limpieza de la lengua, que es el principal causante de la litosis, es el 50% de la etiología de la litosis. De acuerdo, y ese es tu hijo número uno, que se llama Alitez, ¿verdad? Así es. Ese es el primer emprendimiento, que más o menos, estamos hablando de dos años, de hacer el prototipo y de hacer investigaciones que hicimos, duró, ¿no? Entonces, ese fue el primer emprendimiento. El segundo es, en base también al diagnóstico y al tratamiento, ya lo que no está difundido, creamos un sistema para el ronquido y el bruxismo. Hicimos un dispositivo electrónico que monitorea toda la noche al paciente y crea una data y le informa a través de un celular, vía Bluetooth, donde nos informa cuánto ha roncado al paciente y cuánto ha bruxado, en base a los sonidos que emite en la noche. Entonces, aparte del dispositivo electrónico y del aplicativo móvil, se complementa con las férulas tradicionales que hacemos, tanto para el bruxismo como para el avance mandibular del ronquido. Entonces, es un sistema. Que hemos visto también que no hay mucho campo, sobre todo en el ronquido, el dentista como que lo deriva al otorrino o al neumolo, pero nunca lo ve. Entonces, con esta herramienta ya va a tener la posibilidad de poder tener un diagnóstico presuntivo, ¿no? Porque normalmente cuando uno hace un diagnóstico del problema del sueño, va a un laboratorio del sueño, en la cual le ponen una serie de sensores y es costoso. En cambio, este dispositivo, este sistema, es bien práctico, sencillo y no tan aparatoso, ¿no? Interesante, Enrique, porque además, yo creo que el ámbito del diagnóstico en odontología, si bien es cierto, es un ámbito muy desarrollado en nuestra cabeza, en nuestro conocimiento como odontólogos, quién sabe, no lo logramos, pues, tangibilizar de repente o comunicar de manera correcta hacia los pacientes, ¿no? Y esto son dos herramientas que justamente, creo yo, empoderan la odontología en ese aspecto, primero, ¿no? De tangibilizar una herramienta visual, ¿no? Una cinta que cambia de color para detectar mal aliento, pues un aplicativo que mide, ¿verdad? Diferentes fenómenos en la boca del paciente, por un lado, y también una tremenda oportunidad de empoderamiento para nuestra linda profesión, porque además, como que tomamos posesión, ¿no? O tomas posesión de dos mundos muy importantes, que son, pues, justamente, el mal aliento, la halitosis y el ronquido, la apnea del sueño, me imagino, el bruxismo, ¿no? Todo este mundo de alteraciones de sueño, que en ambos casos son temas netamente bucales, ¿no? Que están muy vinculados al tema estomatográfico y que a veces los odontólogos no hemos logrado, de repente, pues, acaparar, si se entiende el término en un buen sentido de la palabra, pues, para que sea parte de nuestro bagaje profesional, ¿no? En esos dos sentidos, me parece que es sumamente interesante lo que has hecho. Te felicito muchísimo, ¿no? Soy testigo de lo que has ido avanzando y por eso se da un poquito esta conversación como algo ya formal para presentar todo esto a la comunidad, ¿no? A muchos colegas que a lo mejor, de repente, no lo conocen todavía, ¿no? Comentaba hace un rato también, en paralelo, que a veces es complicado, pues, que la idea se transforme en una realidad justamente por un tema de financiamiento, ¿no? Entonces, me imagino que en el camino has averiguado, has encontrado algunos espacios, no sé si gubernamentales, privados, que a lo mejor justamente apoyan, ¿no? Este tipo de iniciativas. De repente, cuéntanos un poquito al respecto como para avanzar un cuanto a esta opción nueva que se podría abrir para alguna de las personas que miran este video. Sí, bueno, felizmente, el Estado, a través del Ministerio de la Producción, hace ya un poquito más de 10 años, creó un canal, ¿no? Que se llama Innovate Perú, en el cual apoya tanto a las personas naturales, microempresas como medianas empresas y grandes empresas. En este caso, nosotros, como profesionales, podemos postular a un startup o a un emprendimiento de microempresas. Entonces, el Estado, a través de Innovate Perú, te financia todas esas cosas, esos emprendimientos que crees tú que puede ser novedoso y vendible. Y entonces, te da la oportunidad que hagas tu prototipo y tu riesgo tecnológico sin necesidad de tener todavía resultados para el mercado. Pero, por lo menos, te da esa ayuda inicial para que tú plasmes esas ideas que crees tener y que puede ayudar al emprendimiento. Ahora, no necesariamente puede ser odontológico, puede ser también multidisciplinario, ¿no? Pues, como en el caso mío, que he hecho cosas de dispositivos electrónicos, que uno se prende de otros profesionales, aporta ellos y ellos nos aportan. Y entonces, uno se genera una cosa muy bonita, ¿no? Es que se intercambian muchas disciplinas. De acuerdo, de acuerdo. O sea, que hay opción eventualmente de acercarse, ¿no? Este Innovate Perú para pedir, ¿no? Un poquito de apoyo en cuanto a un fondo económico que entiendo que se puede conseguir. ¿Conoces algún tipo, otro tipo de entidades que brinden apoyo en nuestro país o en el extranjero ante dicha inquietud, digamos, profesional? ¿O no conoces mucho más que esto? Yo lo veo bien completo de Innovate Perú porque el requisito que hay que tener es que hay que ser formales, ¿no? O sea, hay que tener cierta documentación tributaria, cierta formalidad, ¿no? Claro que sí. Para que se plasme en un financiamiento, ¿no? Sé también que en el extranjero, pero más que están ligados con las universidades, no tanto como personas naturales o como microempresarios. Entonces, si acá en el país lo tenemos y prácticamente no se sabe mucho de esto, y gracias a ti por esta oportunidad para poder incentivar a nuestros colegas porque hay mucho talento escondido. Sí, 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 por supuesto. De hecho, Tomás quisiera... Creemos que solamente estamos limitados a hacer el servicio odontológico, pero no, podemos ser creativos y tener una cuestión paralela a nuestra profesión. Entonces, justamente en estas épocas están habiendo algunas convocatorias. Sí, muy bueno, súper interesante, ¿no? Porque, como bien dice, no solamente estamos para hacer labor asistencial, sino que hay otros campos diversos, ¿verdad? Entre ellos este mundo de la propiedad intelectual justamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo difícil para ti o qué fue lo difícil de repente? ¿Qué barreras, qué problemas has encontrado sabiendo que hay una oportunidad, pues, de transformar las ideas en productos gracias a la adquisición de fondos, ¿no? Pero me imagino que también hay ciertos problemas o barreras, de repente ahí, ¿qué cosa es lo que más podrías identificar? Ah, bueno. Después que tú creas tu prototipo, tú tienes que validar, ¿no? Entonces, tú tienes que validar, ya sea en el laboratorio, in vitro, o también con unos pequeños ensayos clínicos. O sea, al final, todo dispositivo médico tiene que ir a los pacientes, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda etapa de las validaciones que realmente funcione en pacientes. Entonces, por ahí, ya puedes tener un poquito más de complejidad el asunto, ¿no? Entonces, tienes que aliar a alguna universidad para poder hacer algunas tesis, algunos testeos, ¿no? Luego de eso, viene la parte regulatoria en el país, que para todo dispositivo médico o cosmético, tiene que tener un registro sanitario. Entonces, ese sería mi comentario con respecto a las barreras de poder tener ese registro. Entonces, para tener un registro, lamentablemente, tienes que tener, tienes que formar una droguería. Ajá. ¿No? Que es un establecimiento farmacéutico con ciertos requisitos para que tú puedas acceder a un registro sanitario. Bueno, felizmente, gracias a todos estos fondos que he recibido, he podido lograr tener, o sea, culminar a hacer una droguería. Y lo que nos falta ahorita es la tercerización a gran escala de los productos, ¿no? Ese podría ser también otra limitante porque en el Perú, lamentablemente, no hay, ¿no? Por ejemplo, por ahí he escuchado que se están haciendo pruebas moleculares, tal vez algunas vacunas que se puedan tener en Perú, pero el problema que van a tener ahí es cómo lo tercerizan a gran escala. Claro, claro. No hay, lamentablemente, en el Perú, laboratorios que te puedan crear algo que tú les puedas decir, hazme, ¿no? Entonces, tienen que, resultaría muy costoso y lamentablemente hay que recurrir a otros países que hacen ese tipo de cosas. Sí entiendo, sí entiendo. Y dime, ¿hacer una droguería es muy complicado o eventualmente si alguien tiene la idea, tiene el prototipo, ¿podría trabajar con alguna droguería que ya existe, por ejemplo, con la tuya o de repente otra que exista, me imagino, muchas en el mercado? ¿En qué medida esto es complejo, por favor? Va a depender de la disposición del emprendedor, ¿no? Porque a veces hay emprendedores que quieren hacerlo todo, tener el control todo, ¿no? Entonces, si ya contratas una droguería, la droguería te va a dar ciertas condiciones, ciertos parámetros para ver cuáles son sus ingresos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí hay la posibilidad de poder tocarle la puerta a una droguería y decir, le puedes hacer el servicio de registro con un contrato interno o privado, ¿no? Claro. el problema es que sale a nombre de la droguería. Ok. Entonces, ahí es donde por eso te decía que el emprendedor tiene que tener esa predisposición de poder compartirla, ¿no? Sí, claro, de la mano de un abogado pues se puede llegar a un acuerdo, entiendo, bastante inteligente, bastante... Una universidad puedes licenciar, ¿no? Porque mayormente los emprendimientos están ligados a una patente, ¿no? Es cierto, ¿no? Y ahí te vamos a molestar luego también porque sabemos que tienes algunas patentes también en tu haber para cerrar un poco la idea que nos estás presentando. Hay una pregunta que surge ahorita que parece un poco obvia, ¿no? O sea, ¿cómo así la innovación mejora la vida de las personas? ¿Cómo así la innovación mejora la salud, la práctica de la odontología, no sé, la salud bucal, ¿no? Parece un poco obvio pero me gustaría que desde tu perspectiva justamente particular nos des algunas ideas donde tú crees que hay más oportunidades o sobre todo se hace más evidente dicha mejora, digamos, en la calidad de vida de las personas, por favor. Sí, por ejemplo, la odontología ha ido creciendo, evolucionando en sus procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la digitalización, la impresión 3D que cada día ya va a comenzar a invadir nuestro mercado. Claro. Ya como al inicio decía, ¿no? Uno tenía su propio consultorio, podía hacer su clientela, no, ahora ya viene el sistema de franquicias, asociaciones, eh, viene otro tema de software de gestión, como lo digitalizamos nuestro sistema de atención, tenemos la robótica, los sensores, todas estas cosas que estoy mencionando permiten que la odontología sea más dinámica, ¿no? Sea más práctica y es eso, ¿no? O sea, yo creo que la innovación es para mejorar, para reducir tiempos, costos, y estar a la par con la tecnología también. Y en la actual coyuntura, pues, con esta pandemia, ¿verdad? También, seguramente, salen nuevas líneas de investigación, nuevas oportunidades para nuevos emprendimientos justamente en el campo de la innovación, ¿no? Y yo he podido tener también desde mi experiencia en el ámbito de la gestión de la calidad, ¿no? Del servicio odontológico y la gestión de la calidad también en el mundo educativo, pues, que siempre se habla mucho de I más D más I, ¿no? Justamente que combina lo que es investigación con desarrollo y justamente con innovación, ¿no? De hecho, en lo que es la acreditación universitaria de carreras de odontología y también en lo que es la acreditación en el mundo de la salud aparece justamente este concepto porque se sabe, pues, la calidad y el desarrollo y la innovación justamente van un poco de la mano. Entonces, ¿cómo así crees tú que el desarrollo de un profesional como lo que tú has vivido pues podría contribuir a la calidad educativa y a la calidad de la prestación de un servicio sanitario, un servicio odontológico, por ejemplo? Sí, por ejemplo, si tú haces un emprendimiento, ¿no? Que contribuye a la tecnología, a la profesión, a la ciencia, que estaría en el campo de la última I, ¿Cierto? I más D más I. Ajá. Entonces, tú te presentas, por ejemplo, a una universidad, una cosa vendible, pero que todavía falta desarrollar algún tipo de investigación, entonces ahí estás cerrando un círculo. Claro, claro. Estás generando papers, tesis, a través de esa innovación y también a la vez de una posibilidad de venta, ¿no? Claro, Le estás dando más calidad al emprendimiento que tiene y lo vuelves a lo científico, a la investigación, ¿no? Es como en mi caso, si yo veo que mi dispositivo está monitoreando los sonidos del bruxismo y que no hay en el mundo académico y ahí estoy contribuyendo, por ejemplo, a generar papers o tesis, por ejemplo, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Cierto? Entonces, hay la oportunidad para que la universidad o la institución haga un, haga temas nuevos, ¿no? Interesante, Enrique, muchas gracias. Todo esto también nos lleva, me imagino, a un miedo, ¿no? que podría tener el investigador, el innovador, que es que me vayan a copiar, ¿no? Uno dice ya, voy a trabajar, voy a hacer mi prototipo, voy a conseguir mi fondo, voy a desarrollar mi producto, voy a hacer mi droguería, pues mucha inversión de tiempo, mucha inversión de dinero, esfuerzo, y alguien diría, no, pues acá en Latinoamérica alguien se lo va a copiar, ¿no? O alguien se lo va a llevar a China, lo va a hacer allá a una gran escala y voy a terminar yo un poco, pues, en una mala situación. Y ahí surge justamente un principio ético, ¿no? Que justamente tiene que ver con el tema de las patentes, un principio legal también que tiene que ver con las patentes. Cuéntanos un poquito, ¿eso es real? ¿Se puede patentar hoy en día las cosas? ¿Y en qué medida, digamos, esto nos protege para continuar un camino de innovación, pues, de manera asertiva? Felizmente también el Indecopy, que es la institución que es la que te otorga el título, la patente en realidad es un título, ¿no? Que te otorga para que tú puedas proteger tu invención y así lo puedas comercializar. A veces se cree que las patentes son difíciles de hacer, sobre todo si se quiere hacer en el extranjero, ¿no? Pero no es así, es como hacer una, como un protocolo de tesis, vamos a llamarlo así, pero más chiquito, ¿no? Y que, obviamente, tienes que hacer una serie de indagaciones en la cual no haya en el mundo un patente que puede ser patente de invención o modelo de utilidad, ¿no? Son dos modalidades, la patente de invención y es algo que sí tiene que ser nuevo, que no hay en el mundo y que no sea obvio y no se haya publicado y el modelo de utilidad es algo que ya exista y que tú puedas mejorar técnicamente. Ese es lo que yo he hecho, por ejemplo, ¿no? Que de lo que ya existía le he puesto unos, eh, otras variables que lo mejoren al producto, ¿no? Entonces, es como decir un patín de cuatro ruedas tú le haces, lo innovas a tres, a ruedas lineales. Ya. Y ese es un modelo de utilidad. Claro. ¿Cierto? Ajá. Que tiene nivel inventivo, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay dos maneras de poder proteger. En tu país, obviamente, si quieres comercializarlo acá o en el extranjero. Si tú crees que eso puede ser vendible en el extranjero. Entonces, hay modalidades para poderlo colocar a nivel internacional. Hay un término que se llama PCR, que es una protección que te dan por año y medio, en la cual tú tienes la posibilidad de poder negociar con los empresarios y poder, en ese año y medio, que nadie lo pueda patentar en el mundo. De acuerdo. Porque si tú lo patentas en Perú y pierdes la oportunidad de hacer esa protección universal, otro país se puede copiar la patente y lo puede vender. Claro. Lamentablemente, las patentes son nacionales, no son regionales. Ok. De acuerdo, Enrique. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación. Me llevo mucha información interesante que puedo, de hecho, dar fe de que tú lo has realizado, lo has logrado llevar a la práctica y sobre todo me quedo muy contento de poder compartir este video luego con otros colegas para que eventualmente esos inventores que viven dentro de muchos odontólogos puedan ver que esto es real, que una persona como tú, un ser humano igual que el resto, entre comillas, solamente con una curiosidad particular, una motivación específica que es muy valiosa, pues termina desarrollando justamente y avanzando en un camino que aparentemente no existe o un camino que de repente lo vemos como algo muy lejano. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, te deseo lo mejor y pues si deseas agregar algo para ir finalizando con esta pequeña entrevista, siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Mira, lo que sí les puedo decir a todos es que tú no necesitas tener un título, un súper doctorado, nada, simplemente necesitas tener el talento y creerte. Ajá. Con esas dos cosas que tú te las creas y que eso pueda aportar a la sociedad, ahí está el emprendimiento, ahí está la clave. Claro. Y nosotros estamos dispuestos a cualquier consulta de cualquier persona que nos pueda llamar o pueda contactar para poderos apoyar. Perfecto, sí. De hecho, ni bien publiquemos esto, cualquier contacto te lo derivo y si prefieres, ahorita mismo puedes dar, si así lo estimas conveniente, pues tus datos de contacto y si no los editamos en el video, los agrego si me lo autorices. ¿De acuerdo? Claro, mejor. Ya, así seamos entonces. Muy bien, ha sido un tremendo gusto conversar nuevamente contigo, Enrique. Te deseo lo mejor, pues, y estamos en contacto para cualquier novedad. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.